Promociones del pueblo y producciones oro verde, una vez más, lo hacen posible, juntos por primera y única vez, tres escenarios, tres grandes, una sola noche, presentando su nueva producción discográfica, Limonizar, Julieta Venegas, con su producción, Emorex Commander, soy... Llega el mejor grupo Electropop, del momento, Miranda. Julieta Venegas, Zoe y Miranda, juntos en conciertos, sábado 19 de agosto, 8 de la noche, gimnasio universitario, boletos generales en South, Kokoro, Multad Music en El Paso, boletos VIP, Holiday Inn Express, Julieta, Zoe y Miranda.